Ah, sí, sí, que se andan usando mucho, ¿no? Sí, esto lo andan usando mucho, ¿sabes qué? Las jovencitas, sí, no, 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 están divinos, están divinos, estos aretes están divinos, pero fíjate que yo ya no te puedo usar arete largo, yo ya no te uso, hay veces que ni mi aretes me pongo, porque a mí se me colgó la oreja, a mí se me colgó la oreja, mira, yo ya no te puedo usar ningún tipo de arete.